Primero fue el Tribunal Internacional de la Haya, después la Corte Suprema Israelí y por último Naciones Unidas. Todos se manifestaron en contra de la construcción del muro en territorio palestino, pero el gobierno de Sharon afirmó que va a seguir con esa construcción. Pocas horas después de que el Consejo General de la ONU votara en contra de la construcción del muro que Israel está levantando en parte de los territorios palestinos en Cisjordania, el gobierno de Ariel Sharon afirmó que no sólo continuará con lo que Israel llama la valla de seguridad, sino que se acelerará en algunos tramos. Luego del voto unánime de la ONU, Londres exigió a Israel que destruya inmediatamente el muro, al menos en la parte palestina. En un 95% la construcción es un alambrado dotado de distintos sistemas eléctricos de seguridad y en el 5% restante se trata de una muralla de concreto de hasta 9 metros de alto. Hasta ahora el hormigón se levantó en las zonas palestinas más pobladas. Decenas de miles de palestinos se ven afectados por esta construcción y lo que debería ser cruzar una simple calle, ir a una escuela o para ir a trabajar, se vuelve un trámite burocrático muy engorroso, más aún si los pasos están cerrados.